Buenas tardes y bienvenidos a la charla las 88 armaduras del Ejército de Atena a cargo de Yona Custodio quien es coordinador del grupo ANS o Atena Noseides y director de sus charlas y conferencias. ANS es el fan club líder en divulgación del manga y anime de Saint Seiya o mayormente conocidos como caballeros del zodiaco. La temática sobre la que versan sus actividades son mitología, curiosidades y películas. De igual manera realizan actividades vinculadas con Dragon Ball y Power Ranger. Adelante Yona. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos sean aquí a esta tercera charla de este grupo de charlas gracias a nuestros amigos del Centro Cultural Peruano-Japones, a quienes estamos muy agradecidos. Gracias por esta oportunidad. También gracias al grupo Atena Noseintos, a Jorge Vázquez, nuestro fundador, que estamos aquí preparando estas charlas. En esta ocasión vamos a hablar de algo sumamente interesante, algo muy bonito, algo que normalmente genera muchísima conversación dentro de los fandom, dentro de los grupos, dentro de los foros antiguamente, ¿no? Estos foros a principios de los años 2000, cuando salió Saint Seiya. Y es que vamos a hablar de estos pequeños de acá. Tengo acá el clod de oro de Sagitario. Vamos a hablar de los 88 clods del ejército de Atena. Ahora, nosotros lo anunciamos como las 88 armaduras de los caballeros zodiacos. ¿Por qué? Pues simplemente por un tema que es de una forma un poco más conocida, ¿no? Es más armaduras, sino que son clods. Así que vamos a comenzar con esta charla. Tenemos muchas cosas, muchos temas, muchos puntos interesantes que vamos a tocar acá. Así que permítanme ponerles las diapositivas. Y ahí lo tenemos, los 88 clods del ejército de Atena. Conversatorio por Yona Custodio Mosto, que es mi nombre. Ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, lo ponen por favor ahí en el chat y vamos a estar atentos. Aquí mismo tenemos en vivo para poder contestar todas las preguntas que sean posibles. Así que, nuevamente, muchas gracias a nuestros amigos del Centro Cultural Perono Japonés. Y vamos a hablar de los 88 clods del ejército de Atena. Nuevamente vamos a mostrar una vez más el clod de oro de Sagitario, ¿no? Este es de la versión Midclodex, parte de mi colección. Así que, vamos, las 88 constelaciones del cielo nocturno. Origen e inspiración, obviamente, pues el creador, el creador Masami Kurumada, nacido en 1953, que en un principio, ojo, no iba, la serie no iba a tratarse sobre constelaciones. Esto ya fue pasando más adelante, ya más adelante, si hacemos una otra charla, tenemos preparadas una charla sobre los conceptos e ideas iniciales de Saint Seiya, de qué es lo que pensaba él antes de que sean constelaciones, y es algo totalmente distinto. Pero en este caso, cuando Kurumada se topó con libros de astronomía, de constelaciones, comenzó a investigar y a ir por ese rumbo, le gustó mucho. Entonces decidió basar prácticamente la columna vertebral de su obra en las 88 constelaciones que existen en el mundo real. Ahora, esta es una pregunta muy, pero muy repetida. ¿Son clots o son armaduras? Y en este caso, sí, como les digo, nosotros lo promocionamos como las 88 armaduras del ejército de Atena, pero no son armaduras. Si bien es sabido que Kurumada ha dicho en entrevistas que se ha basado en las armaduras occidentales para crear sus clots, para crear los ropajes de sus santos o de sus personajes, esto es verdad, sí, se ha basado en estas armaduras occidentales. Pero también ha dicho Kurumada en entrevistas que se ha basado en los diseños de Sexy Robot de Hashime Sorayame. Durante los años 80, Hashime Sorayame comenzó a sacar estas ilustraciones muy, muy recordadas, muy famosas en esa época, sobre Sexy Robot, que es este personaje que vemos acá. Y como vemos, pues Kurumada se basó más o menos un poco en las formas de las armaduras occidentales, y un poco, pues, en los brillos, en las texturas de los diseños de Sexy Robot. Pero, este, como, como, como dice la pregunta, ¿son clots o son armaduras? Pues, no son armaduras. Lamentablemente, gracias al, al doblaje, al doblaje que empezó, pues, principalmente en, en Francia, que fue en el año 88, donde fue el, el primer lugar occidental donde salió Saint Seiya, el anime de Saint Seiya, ahí fue donde empezó a llamárseles armaduras. Eso pasó al doblaje de España en, en el año 91, si mal no recuerdo, y de ahí, pues, pasó a toda, a toda Latinoamérica. Algunos, fueron algunos cambios que se, que se realizaron, pues, presumiblemente por no entrar en, en conflicto con la Iglesia Católica, porque tampoco son caballeros, por ejemplo, son santos, son santos de Atena. Entonces, son varias, este, varios cambios que, que han habido ahí. Para responder nuevamente a eso, clots o armaduras. Acá tenemos los, las vestiduras que utiliza cada ejército en Saint Seiya. Tenemos en principio, pues, el clot de Sagitario, y bueno, tenemos también el de Poseidón, los que utiliza el ejército de Hades, los que utiliza el ejército del cielo. Oye, pero Jonah, te has confundido, te has equivocado, te falta, te falta el de Asgard. Ya, lo que pasa es que acá estoy basándome más en lo que ha hecho el, el creador de la obra, y Asgard es algo, es una producción del anime. Por eso es que no le estoy metiendo acá. Entonces, cada uno de estos, de estos ropajes que utilizan los ejércitos de, de los personajes en Saint Seiya, tiene un nombre. No es que todas son, no, no, no son armaduras. De hecho, los primeros, que bueno, que son tanto los de bronce, como plata, como oro, que es Sagitario, estos se llaman vestidura sagrada. Y Kurumada le puso el, que es el significado del kanji, pero Kurumada le puso el nombre de clot, ¿no? Refiriéndose un poco, pues, a la tela, a paño. ¿Por qué? Porque se basó en las túnicas que utilizaban los dioses, en las túnicas de Zeus, de Apolo, en los dioses del Olimpo, cuando Kurumada investigaba, pues, sobre mitología griega para hacer su obra. Entonces, cuando vio a los dioses con estas túnicas majestuosas, que se le veía muy elegante, decidió tomar ese nombre para ponerle al, al ejército de Atena. Entonces, no son armaduras, no, estas no son armaduras para nada, son clots. ¿Por qué? Porque, sí, yo sé que lo han, para el doblaje lo han, este, cambiado armaduras, todo, pero armadura es algo genético, genérico, perdón, no genético, es algo genérico. Una armadura no puede regenerarse a sí misma, una armadura no, no se ensambla en un, en un modo obvio cuando lo tiene el portador, una armadura no está viva, ¿no? Los clots sí, los clots sí tienen todo ese tipo de características, por eso es que, en realidad, se llaman, se llaman clots. Vamos al ejército de Poseidón. El ropaje que ellos utilizan se llaman vestidura de escamas, pero Kurumada le llamó scale, ¿no? En base a los, a las escamas de los, de los anfibios, de los animales maniros, ¿no? Entonces, marinos. Entonces, tenemos clots para los, los del ejército Atena, los scales para Poseidón, para el ejército de Hades, estos se llamaron vestidura oscura, y Kurumada les puso el nombre de surplis. ¿Por qué surplis? Pues basándose en los sobrepelis, que son estas túnicas blancas que utilizan los sacerdotes y los y los monaguillos en las iglesias. Por eso es que Kurumada decidió ponerlo esto, ¿no? Algo un poco, este, un poquito retorcido, si, si quieren, si quieren verlo así, ya que, pues, este surplis, sacerdotes, monaguillos contra los espectros del ejército de Hades que quieren, pues, destruir, destruir todo, ¿no? Un poquito ahí, este, retorcido. Pero bueno, cada autor puede, puede hacer con su obra lo que, lo que le plazca. Y el último no ha sido visto en animación nunca. El último es las vestiduras de los ángeles del reino de los cielos, ¿no? Del, del Tenkai, del reino de los cielos, reino celestial. Y esto se llama vestidura celestial. Kurumada les puso el nombre de gloris. Obviamente, en referencia, pues, a la gloria a los ángeles y todo eso, porque el ejército de los dioses del Olimpo son ángeles. Entonces, recuerden, ninguno es armaduro, porque lamentablemente, pues, por el doblaje ha causado mucha confusión y todos dicen, no, es que las armaduras de Poseidón y las armaduras de Hades, las armaduras de los de bronce, no, son los de, el ejército de Atenas, son clots. De hecho, a mí nunca me va a escuchar decirle, pues, este, armaduras. Siempre trato, como nuestra labor, pienso que es divulgar, hacer la divulgación correcta, divulgación de, de Saint Seiya, pues, hay que hacerlo bajo los términos correctos y no seguir, pues, un poquito con la, con la desinformación que se puede producir, ¿no? Entonces, recapitulando, para el ejército de Atenas son clots, para los de Poseidón son scales y los de Hades son surplus. Y de ahí lo que vamos a ver en un futuro son los gloris que van a aportar los ángeles. Esto también se habló algo de, algo de esto en el manga, en el, en el volumen uno, en el capítulo dos, donde Tatsumi está haciendo una conferencia de prensa. Esto no se, yo, esta parte no se llegó a animar. Una conferencia de prensa explicándoles que los santos son capaces de destruir con sus puños, este, con sus puños pueden desgarrar el aire, con sus patadas pueden abrir grietas en el suelo. Y luego entra Saori y les explica a todos los medios de prensa que son, sí, que hay santos, que hay, este, que tienen, que utilizan clots como protección, que cada uno está bajo, bajo una constelación que los, que los protege y todo eso. Y esta parte, esta segunda parte del manga sí fue animado. En el episodio 3, Cisne, el guerrero de las tierras heladas, vemos, este, un mapa estelar y vemos que Saori dice, existen tantos santos como constelaciones en el firmamento. 29 en el cielo del norte, 47 en el cielo del sur y los 12, las 12 constelaciones del, del zodíaco, ¿no? Que son estos, este, los que finalmente serían conocidos como los, como los santos de oro. Entonces, tenemos esto de acá, existen tantos santos como constelaciones en el firmamento. Y actualmente las constelaciones reconocidas, pues, para la astronomía son 88. Por eso es que son 88 los santos de Atena. Luego, en esta revista, que es un data book, que es muy buscado, es parte de la colección del Museo de Saint Seiya, es el Cosmo Special. Acá hay una, hay un documento que se llama La Historia de las Grandes Guerras Santas, mejor conocido también como, como Hipermito. Y acá nos mencionan que las constelaciones funcionan como bocetos para los plots. Si bien esto no es de carácter canónico, pero sí tiene que ver, sí está, porque por eso es que cada, que cada plot tiene, toma la forma de la constelación. Como por ejemplo, Sagitario, pues es un centauro con un arco y una flecha, ¿no? Ya el Kurumá le agregó las alas ya para darle, pues, otro toque, ya darle un, pues, algún aire más, este, más emblemático, ¿no? Más, más de poderío, ¿no? Y todo eso. Pero básicamente, pues, las constelaciones son los bocetos de los plots. Y en este caso, ¿cómo se llama? En este caso, el Cosmo Special no es canónico, pero sí es una publicación oficial, ojo, ojo con eso. Aquí, acá tenemos una pregunta, voy a estar leyendo las preguntas de todos, mientras los van poniendo, a ver, aquí Alexander Escudero, Ave Fénix dice, cuesta al inicio usar los verdaderos nombres, pero es casi todos los vehículos motorizados, se les diría simplemente autos, cuando tienen diferentes denominaciones. Pues sí, al principio es un poco chocante, ¿no? No decirles armaduras, sino decirles plots o scales o surplis, pero sí, como bien dice, es un poco chocante, pero sí, este, pues estamos, por eso estamos acá para tratar de divulgar cómo es, cómo se dice, cuáles son los términos correctos en Saint Seiya. Luego, en el año 2001, salió a la venta esta revista, que es la Monthly Tokumori, el volumen 2, donde había unas encuestas, unas preguntas que los fanáticos enviaban para que les sea respondido. Y en este caso, pues esto era algo así como que la ficción se convirtió en realidad, que aquí era el pontífice Shion, ese es otro término que sí, también, no es patriarca, patriarca lo también, otra vez es una vez algo para poder evitar un conflicto con la iglesia católica, no es patriarca, en realidad es pontífice. El pontífice Shion, el que fue asesinado por Saga, respondía a estas preguntas de los fanáticos, entonces es algo muy loco que vivieron los japoneses en el año 2001-2002 que salieron a la venta. Aquí un fanático que se llama Hiroshi Yamanaka, le preguntó, pregunto esto porque el señor Shion sabe todo sobre el santuario, oí que existen 88 santos en total, son 12 de oro, 48 de, perdón, 24 de plata, 48 de bronce y 4 que no se sabe de qué son. A lo que el pontífice Shion responde, ¿no? ¿Qué pregunta tan intrépida? Ya que esos cuatro santos son considerados un secreto absoluto del santuario, la existencia de ellos no puede ser revelada aún, cuando se aproxime el inicio de la batalla contra los dioses del cielo, ese secreto absoluto podrá ser revelado. Entonces acá hay algo interesante, aquí supuestamente y técnicamente el pontífice Shion responde que sí, que existen cuatro santos que tienen clots, que no se sabe, que no son ni de plata, ni de oro, ni de bronce. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto nos afirma que son 12 de oro, son 24 de plata, 48 de bronce y 4 de rango desconocido, entre las cuales se encuentra el clot de Fénix. ¿Y por qué dicen eso? Ah, porque la de Fénix se puede regenerar y por eso pues no es ni de plata, ni de bronce, ni de oro. Y esto nos daría el total de las 48 constelaciones, ¿no? Pero en este caso tengo que decir que esto es completamente falso. No existe esto de los cuatro clots desconocidos y que el Fénix es uno de ellos porque puede regenerarse. No, el clot de Fénix puede regenerarse porque está de acuerdo a su ser mitológico, donde el ave Fénix puede regenerarse y renacer a sus cenizas. Es por eso que el clot de Fénix tiene esta capacidad, simplemente por herencia mitológica, no porque sea de un rango distinto de entre los clots del ejército de Atene. Entonces esto, lastimosamente, es algo falso. Esto se debe a que, nuevamente, en la historia de las grandes guerras santas, o conocida por el fandom como hipermito, acá se nos dice que existen 12 de oro, 24 de plata, 48 de bronce y 4 de rango desconocido. Pero hay otra publicación que es el episodio G, el manga del episodio G, donde nos dicen directamente que son 12 de oro, 24 de plata, hasta ahí está igual que la historia de las grandes guerras santas, y 52 de bronce. O sea, no 48 de bronce y 4 desconocidos, sino acá que nos dice que son 52 de bronce. ¿Qué es lo que pasa? Hay que tomar esto como algo oficial. Sí, porque sí son oficiales y tienen el visto de Masami Kurumada, pero cada autor va por su lado, cuenta su historia, va modificando cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es la respuesta en el canon? Esto es algo que yo siempre digo. Siempre que hay alguna pregunta de Sinseya, alguna duda, oye, pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué Saori si le dio la bendición a Babel de Centauri antes de morir para que resucite? Bueno, ¿por qué resucitó como espectro de Hades? Ya, es que eso es un agregado del anime. Para responder todo lo que es Sinseya, nosotros tenemos que visitar la obra canónica. ¿Y cuál es la respuesta en el canon de Sinseya con respecto a esto, a los cuatro clots de conocidos? Es de que se sabe que en el canon existen 12 o 13 clots de oro, dependiendo de la época. Recordemos que son 13 en la guerra santa anterior, de hace 243 años, ¿no? Por el 13º santo de oro de Ofiuco, de Odiseos de Ofiuco, del cual hablamos hace dos semanas en la introducción al Next Dimension. Pero cuando se mencionan los clots de plata y los clots de bronce, nunca se menciona un número. Solamente se sabe que existen santos de bronce y de plata, pero no se sabe cuál es el número exacto. Entonces, en el canon existen 12 o 13 de oro, dependiendo de la época, y no se sabe el número de clots de plata ni de clots de bronce, y no existe, al menos hasta ahora, no existen estos cuatro clots de rango desconocido. Entonces, en este caso, pues, estos cuatro clots desconocidos, en verdad, es un poco una mala interpretación. Siempre lo que es la obra original va a primar por encima de lo que digan las demás obras. Vamos a una interesante entrevista de Kurumada, donde nos dice en la revista Yunei Número 34, el entrevistador le pregunta, ¿usted hizo encajar las constelaciones con los personajes, o eligió las constelaciones y después los personajes? Masami Kurumada responde, por supuesto, primero pensé en las constelaciones. De las 88 constelaciones, hay muchas que no pueden, no hay muchas que puedan ser utilizadas. La constelación de microscopio, por ejemplo, ¿no? Risas. Esto que nos dice, nos dice que constelaciones como microscopio, telescopio, o máquina neumática, no entrarían dentro de la historia de Saint Seiya. ¿Por qué? Pues, evidentemente, porque representan objetos que no son mitológicos, objetos que no son antiguos, son objetos modernos, objetos hechos con tecnología, tecnología, incluso algunos con tecnología moderna, como lo es el microscopio. Entonces, esto, al no contar con herencia mitológica, no puede tomarse en cuenta para la historia de Masami Kurumada, para el canon de Kurumada. Estas constelaciones, si bien existen en nuestra vida real, no existen dentro de la trama de Saint Seiya. Ahora, hay constelaciones modernas, hay un caso también, este, un poco, acá que contradice un poquito esto, porque hay constelaciones modernas, perdón, antes de las constelaciones modernas, tenemos el caso de Cerbero. ¿Cómo es de que si Masami Kurumada no puede utilizar estas constelaciones, estas modernas? Ya, pues acá tienes menos constelaciones. ¿Y qué haces? Pues Masami Kurumada, ¿qué hizo? Nos presentó a este personaje, que es Dante de Cerbero, el santo de plata de Cerbero, ¿no? Este con sus bolas del infierno, ¿no? Que se pelea contra Shun y contra Iki. Pues nos presentó este personaje y su clod es el clod de Cerbero. Cerbero, que es este, este ser mitológico, el perro guardián del infierno de tres cabezas, ¿no? Que después vimos al verdadero Cerbero en la saga de Hades, este, este perro monstruoso, gigantesco, de tres cabezas. Y Masami Kurumada nos regaló este, este, ¿cómo se llama? Este bosquejo. Vamos a responder la pregunta de Julio Rafael Castañeda Mendoza. Un saludo, Julio Rafael Castañeda, muchas gracias por estar aquí. Y nos pregunta, ¿actualmente existe la constelación de...? No, esa constelación no existe. Renzo López nos dice, ¿los santos de acero son considerados? No, los santos de acero no son considerados porque también son algo inventado por Today Animation. Entonces no es algo que ha sido realizado por el autor original, así que no pueden ser considerados. A ver, vamos ya. Tenemos el Clos de Cerbero que es un ser mitológico y la constelación de Cerbero actualmente no existe. Esta es la constelación de Heracles o Hércules para los romanos, ¿no? Pero para los griegos es Heracles. Y vemos acá a Heracles, el semidios, el hijo de Zeus, y vemos que en su mano está teniendo una serpiente de tres cabezas, ahí donde aparece el círculo, y ¿qué es lo que aparece ahí? ¿Qué es lo que dice ahí? Dice Cerberus. Es decir, esa era la, lo que está en su mano era la extinta constelación, lo que antes fue la constelación de Cerbero. Ahora es parte, forma parte de la constelación de Heracles como un ramillete de un, como una serpiente de tres cabezas. No, entonces nuevamente tres cabezas, tres cabezas del perro del infierno. Pero esta constelación ya no es extinta. Pero para Kurumada, para su canon, para la historia de Kurumada, esta constelación sí existe, sí es actual. Por eso es que decidió darle pues el clod, un clod de plata de Cerbero al santo de plata Dante. Así que, existen otros casos. Como les decía, constelaciones modernas. Hay dos santos de plata, tenemos la constelación de Lagarto y la constelación de Mosca. En este caso, estas dos constelaciones son modernas y no tienen mitología. Ninguna de las dos tiene mitología. Pero Masami Kurumada nos presentó al personaje Misty de Lagarto y nos presentó al personaje Dio de Mosca. Bueno, o en el anime, Dios de Mosca en el anime. Tenemos acá que, pero qué pasa, acá Kurumada se confundió, se contradice, si no puede utilizar constelaciones modernas. No, lo que pasa es que en la entrevista Kurumada dice, no se puede utilizar objetos modernos, como por ejemplo el microcopio, el telescopio y esas cosas. Pero también menciona que tiene que ser adaptable al cuerpo de un santo. Entonces, en este caso, animales como un lagarto o como una mosca, sí que pueden ser utilizables y adaptables al cuerpo de un santo, como lo hizo Kurumada, a pesar de que no cuenten con mitología. Entonces, en este caso, no tiene herencia mitológica, pero sí son adaptables al cuerpo. Así que, por eso es que Kurumada decidió utilizar estas constelaciones modernas, pero las otras no, las microscopio, telescopio o máquina neumática y muchas otras más, por el hecho de que son objetos modernos. Aquí, Juan Carlos Ruiz nos dice, es correcto que Kurumada le puso alas a Sagitario para resaltarlo de entre los doce de oro porque él es Sagitario. Eso no ha sido hecho en ninguna, no ha sido visto en ninguna entrevista, la verdad que no se sabe. Lo más probable es que simplemente porque el Sagitario iba a ser para el protagonista, pues para que tenga este tipo, este, esta majestuosidad, ¿no? Con las alas y todo eso. Yo creo que puede ser más, más por ese lado. De ahí, este, Julio Rafael Castañeda me dio esa pregunta. Tengo entendido que aquellos santos exclusivos del anime que no tienen constelación tal se llaman los Sonota Saints. Sí, eso es correcto. Muy interesante pregunta y gracias por estar acá, Julio Castañeda. Sí, estos santos sin constelación se llaman Sonota Saints. Es un nombre que se le, que parece que Toei Animation les dio en los años ochenta, cuando salieron unas revistas donde los, donde era una especie de enciclopedia del anime y les puso, pues, Sonota Saints. Son santos sin constelación y que no tienen, pues, no tienen una, un rango de vida. No son ni de oro, ni de plata, ni de bronce. No son, son inventados para el anime. Ahora, vamos a hacer el conteo de los ochenta y ocho clases del ejército de Atena después de este, de este largo inicio y nuevamente, querido, quiero dejar aclarado, por eso pongo acá la, la, el triángulo este de aviso, ¿no? Para hacer este conteo, vamos a utilizar el manga canon, el manga canónico, el manga clásico, los veintiocho tomos y el Next Dimension, ¿no? Que ahorita está en publicación y tiene trece tomos. No utilizaremos el anime, porque como bien, este, bien preguntó acá Juan, Juan Castañeda, estos personajes de acá, acá abajo está su nombre, los Sonota Saints, no pueden ser utilizados porque no han sido creados por Kurumada, en este caso, pues, este, hay personajes como Dócrates, o como el Santo de la Llama, que no tienen constelación, no, no se sabe, nunca se dijo que eso simplemente son, ah, tú eres Dócrates, yo soy el Santo de la Llama, y esas cosas, o personajes como Esparta, Cristal, Cristal tampoco tiene constelación. Aragné, por ejemplo, se presenta, sí se presenta como Aragné de Tarántula, Santo de Plata, pero Tarántula no, no existe como constelación, entonces, estos personajes, eh, no son, no son considerados para, no son considerados para esto. Así que, otra aclaración es de que no vamos a utilizar los, los diseños de los Cloths hechos por Shin Waraki. ¿Por qué? Porque Shin Waraki, pues, únicamente han salido a la luz los doce, de los doce de oro, han salido a la luz los cinco de bronce protagonistas, pero hay más santos de bronce, pero no han salido sus Cloths así, hechos por, por, por Shin Waraki en alta calidad, y de los de plata, imagínense, que solamente ha salido un solo object del Cloth de Plata, que es el de, el de Perseo, que fue mostrado en el episodio 67, hasta siempre mi maestro, mi amigo, que es la pelea de, en el templo de la, de la vasija preciosa entre Hyoga y su maestro Camus de Acuario. Entonces, este, solamente se mostró en ese lugar, en esa ocasión, el Cloth de Plata de, de Dan. Por eso, todo lo que voy a usar son diseños del, del manga, por eso, al principio puede resultar un poco chocante en algunos casos, pero es, es el canon, es lo que queremos resaltar. Entonces, vamos con el, con el conteo en este caso. Tenemos que se han mostrado de bronce al Cloth de Pegaso, obviamente el protagonista es ella, Dragón. A ver, acá tenemos, eh, sí, son los de acero, sí, son exclusivos del anime, también son, son notas saints. Sí, y, sí, los son notas saints, exacto, exacto. Luego tenemos, este, cisne, andrómeda, fénix, que este es un Cloth de bronce, como les digo, no se trata, no existen esos Cloths, este, esos cuatro Cloths de rango desconocido, hasta que Kurumada diga lo contrario. Puede ser que, no sé, de acá a dos semanas, Kurumada lanza un manga donde dice que sí, existen cuatro Cloths distintos y el Fénix es uno de ellos. Ya, ok, pero eso no ha pasado. Hasta que Kurumada lo diga, se va a tomar como, como certeza. Mientras, simplemente es algo que pertenece a, a otra, a otra obra oficial, pero no canónica. Los otros Cloths de bronce que tenemos, que nos, que nos han presentado a la fecha, son Unicornio, León Menor, que bueno, que sí, que parece que tiene, acá Kurumada se basó en estos leones, este, leones de, de China, ¿no? Estos que, que cuidan las puertas de los templos. Oso, acá hay algo, algo curioso también. No existe la constelación de Oso, pero sí existe la constelación de Osa Mayor. La constelación es Osa Mayor y existe otra que se llama Osa Menor. Pero en este caso, Kurumada le, le cambió el nombre a Oso, ¿por qué? Pues por, creo que, supongo que para que vaya más acorde con el personaje de Geki, ¿no? Que es corpulento, grande, musculoso, ¿no? Sería un poco raro quizás llamarlo, ah, el gran Geki de Osa Mayor, ¿no? Como que Kurumada decidió ponerle de frente Geki de Oso y punto, ¿no? Como les digo, son libertades que los autores pueden tomarse para con su obra. Tenemos el Cloth de Lobo, el de Hydra, ¿no? El de las garras de Hydra que se enfrentó con Hyoga en el Galaxian Wars y finalmente el de Camaleón. Porque sí, el personaje de Juné de Camaleón, la compañera de Jun, su compañera de entrenamiento de la, en la isla de Andrómeda, es una Saint de bronce, es una Saint de bronce, no, no es de plata. Muchos piensan en este punto que ella, pues, es una santo femenina de plata, pero no es así, es una Saint de bronce. Esto está confirmado tanto por Kurumada en su lista de personajes y también por la enciclopedia Tyson. Con estos Cloths ya vamos 11 en total. Ahora vámonos a los Cloths de plata. Antes de comenzar con los de plata, vamos a ver qué otras preguntas. A ver, Edward, Brian Alcántara, un saludo y gracias por estar acá a Edward Alcántara. Dice, hola, una consulta. Según el canon, ¿cómo podríamos definir los Cloths negros? Bueno, según el canon y según la serie animada también, los Cloths negros son simples imitaciones. En realidad no, no, si bien imitan constelaciones, imitan algunas de las constelaciones existentes, pero no son Cloths, son en realidad hechas con otros tipos de métodos, no son esos Cloths que vienen desde la era mitológica, como los Cloths de Atena. Son simplemente réplicas. Y bueno, y no tenemos más preguntas. Entonces, los Cloths de plata mostrados hasta ese momento son obviamente Águila, de la maestra de Seiya Marin, o Fuco, Lagarto, de este personaje, pues Misty de Lagarto, ¿no? Muy, muy hermoso, muy basado en Lady Oscar. Tenemos el Cloth de ballena. Acá hay otra curiosidad más. En sí, la constelación de ballena no es que existe, la constelación se llama Cetus, porque es un ser mitológico. Cetus es un ser mitológico que es como una especie, es una especie de cruz entre ballena, león de mar gigantesco y monstruoso. Pero Kurumada, ¿qué hizo acá? No le puso Cetus a su Cloth, decidió cambiarlo por whale, que es ballena en inglés, ¿no? Moses de whale, Moses de ballena en inglés. Y en la animación hicieron otro cambio. En la animación lo llamaron Moses de Kaitos, que en este caso Kaitos es ballena en griego. Entonces, ya lo saben. En la constelación que existe de Cetus, Kurumada lo cambió el nombre a ballena en inglés, a whale, y en la animación le cambió el nombre a Kaitos, que es ballena en griego. Moses de Kaitos en el anime, Moses de ballena o whale en el manga. Tenemos la constelación de perros de caza y en este caso hay otro pequeño cambio. Kurumada no le cambió el nombre, pero sí le cambió, lo pasó de plural a singular. La constelación se llama perros de caza porque la constelación tiene dos perros. O se llama también Canes Benatici o se llama Lebreles, todos en plural. En este caso, Kurumada lo cambió a singular, ¿no? A hound dog, o sea, perro de caza en inglés. Tenemos la constelación de Centauro, ¿no? De Babel. Y tenemos Cuervo, ¿no? Este personaje muy de mis favoritos porque el hecho de que se convierta pues en una auriga con un caballo incluso me parece uno de los mejores trabajos de Kurumada. Tenemos el caso que mencionamos hace un momento de Cerbero. Perseo, ¿no? El club de Perseo, de este personaje que casi derrota a Shiryu, pero que incluso lo dejó ciego. Cag Mayor. Tenemos el club de Mosca. Acá tenemos, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos, Arturo Salvarramos dice una consulta y los surplis de los dorados revividos también son réplicas de los originales. Claro, son réplicas otorgadas por el por el rey del inframundo Hades que pues lo hizo con sus materiales, con sus poderes y todo, pero no, o sea, si bien siguen representando estas constelaciones, pero no son consideradas dentro de esto. Son son simples réplicas que no tienen la misma resistencia, la misma dureza, ¿no? Víctor Raúl Gómez Vargas pregunta, las armaduras, bueno, los Cloths de los Santos de Fuego que se enfrentó a Shun, Tarántula, Aragnei, Los Santos de Tiburón, Medusa y Serpiente, Marina, Heracles, ya no, esos como los mencionamos hace un momento, esos son Sonotasein, son personajes que inventó el anime para el relleno del anime, para darle tiempo a Kunumada, avanzar la historia, y no son considerados, ya que solamente estamos considerando los canónicos. Y bueno, y eso es todo. Otros Cloths de Plata considerados que han sido vistos son el de Heracles, Sayita o Flecha, que es aquel personaje de Ptolemy, Ptolemy de Sayita, que le disparó la flecha adorada a Saori en la batalla de los Doce Templos, Sefeo, que es el maestro de Shun, ¿no? De Daidaros, que sí, acá también hay un pequeño cambio, en este caso, en el anime se llama Albiore y en el manga se llama Daidaros. Tenemos el Cloth de Lyra, del que vimos en la saga de Hades, y finalmente el Cloth de Copa, que este recién ha sido mostrado en el Next Dimension. Entonces, de los de Plata tenemos 17 hasta ahora. Y finalmente vamos con los Cloths de Oro, que este es muchísimo más fácil. Se nos ha mostrado Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Un total de 12, obviamente. ¿Quién nos aprendió los signos del Zayaco en orden de memoria gracias a Saint Seiya? En este caso, pues, también Kuruma les da un segundo nombre a todos ellos. A los 12 les da un segundo nombre, más que a los Cloths, sino a los templos que protegen. Aries, el templo del Carnero Blanco. Tauro, el templo del Toro Dorado. Géminis, el templo de los gemelos. Cáncer es el templo del Cangrejo Gigante. Leo es el templo del León. Virgo es el templo de la Virgen. Libra es el templo de la Balanza. Escorpio es el templo del Escorpión Celestial. Sagitario es el templo del Centauro. Capricornio es el templo de la Cabra Montesa. Acuario es el templo de la Vasija Preciosa. Y Pisces es el templo de los peces gemelos. Entonces, estos son los 12 Cloths de Oro que se nos han presentado hasta el momento. Entonces, ahora me preguntarán, pero oye, pero Yona, pero ¿y el 13º Santo de Oro qué pasó? No, no me he olvidado de él. Sabemos que hay un 13 Cloth de Oro, que es el de Ofiuco, que pertenece a Odiseos de Ofiuco en el Next Dimension. Pero recordemos que es de Ofiuco. Y esto ya se nos ha sido mostrado en los Cloths de Plata con el Cloth de Shaina. Entonces, en este caso, si bien uno es de Oro, el otro es de Plata, no se sabe si es que el de Oro fue degradado a Plata, si son dos distintos. Eso, en este caso, esa discusión no entra acá porque ambos representan a una única constelación, que es la constelación de Ofiuco o el portador de la serpiente, que está basada en el dios griego Asclepius, el dios de la medicina. Entonces, por eso es que no he contabilizado el Cloth de Ofiuco, pero sí quería mostrarlo de todas maneras acá, pero ya está contabilizado en Plata. Entonces, recapitulemos. Existen 11 Cloths, en el canon de Kurumada, ojo, existen 11 Cloths de bronce. Aquí, Eduardo Bryan, sí, precisamente, el Cloth que mostré de Lidl es el que pertenece a Orfe. Listo. Entonces, tenemos 11 Cloths de bronce mostrados hasta el momento, tenemos 17 de Plata y 12 de Oro, lo que nos da un total de 40 Cloths presentados de los 88. Entonces, ¿dónde están los otros 48? En este caso, nos faltarían 48 para llegar a estas 88 constelaciones. ¿De dónde vamos a teorizar sobre estos posibles Cloths faltantes? Pues, si están pensando que en publicaciones como Episodio G, Episodio G Assassin, de Lost Camas, Darwin, que es el más reciente que ha salido apenas en el 2020, pues la respuesta es no, es un rotundo no. Yo sé que pueden existir varios fans de Lost Camas, bueno, al menos aquí en Latinoamérica, porque en Japón, pues, lastimosamente de Lost Camas fue un fracaso en Japón, tanto en vendas de mangas como en la venta de los DVDs, y bueno, y acá en Latinoamérica fracasó su venta también de DVDs, DVDs y Blu-rays, porque lamentablemente muchos piratearon ese contenido, por eso es que no tienen continuación. Pero estas obras no pueden ser consideradas. Únicamente tomaremos en cuenta los diseños o los Cloths, ya sean diseñados o aprobados por Masami Kurumada, porque existen un número de Cloths que no han salido a la luz, que recién se han salido a la luz hace poco tiempo, y ahora vamos a mostrárselos en exclusivo acá. Vamos a la enciclopedia Taisen. En la enciclopedia Taisen, que es la enciclopedia oficial de Saint Seiya, que la tengo aquí mismo. Aquí está la enciclopedia Taisen, obviamente, todo está en japonés, obviamente. Ahí nos vienen, pues, las fichas de personajes, los diseños de los Cloths y todo. En la, perdón, en la enciclopedia Taisen. Y acá, en esta enciclopedia que salió la 20 en el año 2001, se nos mostró esto de acá, que es el Cloth de Plata de Copa. Vemos que es diferente al Cloth de Copa que les mostré en la de los Santos de Plata. En este caso, Kurumada nos mostró después al personaje de Suikyo de Copa, pero con un Cloth distinto. ¿Qué es lo que pasa? Que Kurumada mostró en la enciclopedia Taisen, que les he mostrado acá, mostró en la enciclopedia Taisen algunos diseños hechos por él, pero que no llegó a utilizar. En este caso, como el diseño de Copa, después llegó a utilizar el diseño de, restaurar el diseño para el personaje de Suikyo. Y existen dos Cloths más en la Taisen. Tenemos el Cloth de Buril o Cincel, que también se le llama ese Cloth de Cincel. Acá este Kurumada lo llamó Buril. Y el Cloth de Altar. Un Cloth de bronce y un Cloth de plata respectivamente. Cloth de bronce de Buril y Cloth de plata de Altar. Evidentemente se nota que es el estilo de Masami Kurumada. Solamente que son Cloths que no los ha podido utilizar hasta ahora. Por eso que los pudo mostrar en la Taisen. Y bueno, sí, el Cloth de Altar que muchos piensan y o se les vendrá a la cabeza. Ah, ya, lo que pasa es que Arles, el patriarca Arles es de Altar. Y no, ya, eso no, eso es falso. Eso no se sabe. Porque primero Arles, el pontífice Arles es un personaje exclusivo del ánimo. No se sabe decir que es un santo de plata. Se dijo en la historia secreta de Excalibur que era un santo de plata, pero no se sabe de qué constelación es. Entonces, este es el Cloth de plata de altar hecho por Masami Kurumada. Con esto teníamos 40 y con estos dos Cloths llegamos a 42. Luego vamos a los Cloths, bocetos de Cloths diseñados por el anime. Hay bocetos que Kurumada ha realizado por el anime. Acá están algunos de ellos. Algunos han sido mostrados al público y algunos han salido a la venta recién ahora, ahora último. ¿No? Entonces, este, vamos primero con este, con el de la película. En la película Saint Seiya de Kyoban, llamado, bueno, Saint Seiya The Movie o Saint Seiya La Película, que luego fue rebautizado a Saint Seiya Hashing Eris, es decir, Saint Seiya Eris, diosa maligna. Y acá se nos presentaron unos personajes, los villanos. Se nos presentó a a un villano que es de Lyra y a uno de Sayita. ¿No? Tenemos a Orfeus de Lyra y a Maya de Sayita. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué pasó con estos diseños? Pues Kurumada los rescató para su manga canónico también. En el caso de Lyra, Kurumada los rescató y nos dio el personaje de Orfe de Lyra. Acá también quiero hacer otra pequeña aclaración. El de la película se llama Orfeus de Lyra, Orfeus. Y el de la saga de Hades, que apareció en la saga de Hades con Eurídice, con su amada Eurídice y todo, se llama Orfe, Orfe de Lyra. Recordemos que hay una regla que dice que los nombres propios no tienen traducción. Entonces, muchos, nuevamente, no es culpa de los fans, es culpa de un poco de los doblajes, ¿no? Porque el doblaje a uno le dice Orfeo y al otro también le dice Orfeo. Y no, los nombres propios no tienen traducción. El de la película es Orfeus de Lyra y el santo de plata en la saga de Hades es Orfe de Lyra, que es la forma en francés de Orfeo. Ya entonces tenemos a Orfe de Lyra y a Ptolemy de Sagita o Ptolemy de Flecha. Por favor, por el amor de Zeus, no le digan Tremi de Sagitario, que ese es un horror garrafal en el doblaje latino. Es Ptolemy porque vino del astrónomo Ptolemeo el nombre y no es Sagitario, sino es Sagita, que es este flecha en su nombre de constelación en latín. Entonces tenemos que Kurumada utilizó estos dos plots, estos dos personajes que los reutilizó para su obra. Entonces, en esta película se nos dio a conocer, y se nos dio a conocer en esta Shonen Jam número 30 del 87, estos tres personajes más, ¿no? Los recuerdan, tenemos a Jaeger de Orión, a Christ de la Cruz del Sur y a Jan de Escudo, ¿no? Este, bueno, Jaeger no es llaga, es Jaeger, porque es cazador en alemán. Tenemos a Christ de la Cruz del Sur, no Cracus, que acá en el doblaje le pusieron Cracus para evitar nuevamente el fastidio de la Iglesia Católica. Este es Christ de la Cruz del Sur, sí, Christ, Cristo en inglés. Entonces, estos tres personajes tenemos acá, los plots de Cruz del Sur, de Orión y de Escudo. Obviamente están así porque están incompletos, porque es lo único que se ha mostrado. Kurumada nos ha mostrado los bocetos así, al terminar. Y con eso llegaríamos a los 45 plots, ¿no? Entonces, tenemos estos 45 plots. Otros bocetos por Kurumada para el anime. Tenemos a estos dos personajes tan, no tan queridos por la fanática de Saint Seiya. ¿Por qué? Porque estos personajes, pues, fueron de dos episodios de relleno del anime a la mitad de la batalla de los doce templos, ¿no? Pero estos personajes fueron creados por Masami Kurumada. Tenemos a Shiva de Pavo y a Gora de Loto. Pero cuando Kurumada los diseñó, en realidad los llamó Ragora de Loto y a Naritsu de Pavo. Kurumada ideó estos dos santos de plata para el anime. Y ahora último, y le doy aquí, quiero hacer un pequeño paréntesis y darle las gracias a mi amigo de la siguiente dimensión que me dio estos, estos, este, bocetos inéditos hechos por Kurumada. Nos mostró el boceto inédito de Pavo. Y acá, bueno, pude hacer un recorte, pude extraerlo todo. Y tenemos acá el plot de Pavo por Masami Kurumada, con el cual llegaríamos a 46 plots. Este plot de Pavo que hemos mostrado, sí salió en la animación. Pero, ¿qué pensarías si le dijera que hay dos plots más hechos por Kurumada que nunca fueron adaptados ni el anime y hasta ahora no han sido vistos? Estos son, y también nuevamente quiero agradecerle a mi amigo de la siguiente dimensión. Este, este es un poco, este sí es un poco conocido porque este salió hace varios años. Tenemos el plot de Dorado, que es, bueno, Dorado o Pez Espada. Tenemos el número 47. ¿Por qué lo estoy contando? Porque son hechos por Kurumada. Entonces, si viene de la mano de Kurumada y si Kurumada ha hecho para la primera película algunos que después los pudo utilizar de nuevo, pues por eso los estamos considerando. Y finalmente, el tercero es el plot de Tucán, de la constelación de Tucana. Y acá lo tenemos. Sí, se ve un poco mal porque así es como está el boceto en la red. Y con esto llegaríamos a 48. Nuevamente, quiero agradecerle a la siguiente dimensión por haberme hecho llegar estos plots inéditos hechos por Kurumada y para hacérselos llegar a usted a través del Centro Cultural Peruano-Japonés y a través de estas charlas en conjunto con el Grupo Atena Los Eintos. Luego tenemos este mapa estelar. En el tomo 1, recuerda que les mencioné la conferencia de prensa de Saori, donde hablaba que hay tantos plots, tantos santos como constelaciones, pues ahí en la conferencia de prensa en el manga nos muestran este mapa estelar, donde se nos muestran otras constelaciones que no han sido vistas. O sea, sí se han visto acá las constelaciones, pero no a los personajes. ¿Y por qué los considero? Pues porque antes el listado de las constelaciones aparecidas acá era distinto. Esta captura de acá es del Final Edition, es la última edición del manga que ha tenido un montón de correcciones, sobre todo de textos. Entonces, Kurumada, si Kurumada ha cambiado algunas de las constelaciones por unas nuevas, quiere decir que para Kurumada esta lista también es oficial. Entonces, en este mapa estelar tenemos las constelaciones que faltarían de Pintor, la constelación de Bollero, Jirafa o Cameleopardalis, que es el otro nombre, Compás, el Can Menor, la constelación de Eridano, que es este famoso río de la mitología griega, Lince, recuerdan la película de Abel, que había pues este Yao de Lince, que se enfrenta a Saga de Géminis, ya tenemos Lince, y también la película de Abel, recuerdan a Belenic de Coma Berenices, que se enfrentó a Hyoga, tenemos también la constelación de Coma Berenices, la constelación de Grulla, Liebre, Casiopea, que es la mamá de Andrómeda en la mitología griega, Delfín, y Osa Menor. Recuerdan que les comenté que la constelación de Geki, que se llama Osa Mayor, pero que Kurumada le cambió el nombre a Oso, bueno, en este caso acá está la constelación de Osa Menor. Con esto llegaríamos a las 61 constelaciones. A partir de acá, solamente nos queda teorizar, que esto es una aclaración muy importante, y es que a partir de acá yo no pretendo decirle que lo que yo diga acá es ley, y que está en la Biblia, y que está escrito, y que estas son las 88 constelaciones. No, estas son teorías que podemos sacar, ya sea pues analizando, teorizando, investigando un poco, basándonos en lo que dice Kurumada en diversas entrevistas. Para esto tenemos esta entrevista en el medio francés, en el diario Le Monde, que le hizo, que le hicieron a la señorita Chimaki Pori, que es la autora de Saintia Shaw, y ahí le dicen, ¿cómo elegiste los clubs de Saintia Shaw como Delfín o Caballo Menor? Y acá Chimaki Pori responde algo muy interesante y muy importante, y es, al inicio del proyecto el señor Kurumada me dio una lista de constelaciones que aún no había sido utilizado. Entonces, fue de acá donde comenzó, pues cuenta de que buscaba constelaciones para que no, los personajes no pierdan su feminidad, pero sí sigan siendo pues personajes hermosos a la vista, ¿no? Como, y se encontró con, con la del, la del Caballo Menor, que es el hermano menor de Pegaso en la mitología, y que era perfecto. Entonces, estos personajes de aquí, de Saintia Shaw, en principio los personajes fueron, no fueron hechos por Kurumada, ojo, fueron diseñados por Chimaki Pori, pero las constelaciones sí vienen de Kurumada. Y esto, ¿qué otra confirmación tenemos de esto? Es de que en el mapa estelar anteriormente visto ya aparecen tres. Aparece la de, este, osa menor, aparece la de Delfín, y aparece la de Cassiopeia, que son tres de los personajes de Saintia Shaw. Entonces, si tomamos en cuenta esto, hay dos personajes más, que es la constelación de Caballo Menor, de la protagonista de Shoko, y la constelación de Corona Boreal, que pertenece a Katia. Con estas dos constelaciones llegaríamos a 63. Ahora, Kurumada nos indicó también que las, de las 88 constelaciones actuales, este es un mapa estelar actual, no todas son utilizables porque algunos son, pues, este, son de cosas, de cuestiones mitológicas, perdón, cuestiones modernas o aparatos modernos. Entonces, como los mencionados ejemplos como microscopio, telescopio y máquina neumática, tendríamos que eliminar también la constelación de Reloj, porque tiene partes móviles, tiene engranajes y todo eso. Retículo, sextante, octante, ahí los voy tachando ahí del mapa estelar. Estos son, estos últimos son, pues, instrumentos de medición marítima para los barcos, para los buques. Norma, que es, bueno, que es, este, la regla. Mensa, que es, no es mensa, no es un insulto, no es nada, es la mesa, es la constelación de mesa. Y la constelación de Brújula. Estas, yo creo, estas 10 constelaciones, porque sí, son menos 10, estarían fuera de este mapa estelar, según la entrevista que indicó Kurumada, ya que son objetos, objetos, pues, modernos, ¿no? Hechos con tecnología, que no tendrían herencia, herencia mitológica. Constelaciones actuales que podrían ser utilizables para Kurumada. En este caso, yo creo que podría ser utilizada la constelación de Karina. Nuevamente, la película de Abel, este personaje poderosísimo, Atlas de Karina, que destrozó a casi todos los santos de bronce. La constelación de Vela, la constelación de Popa. Por si acaso, acá es el mismo dibujo, la misma constelación. ¿Por qué? Porque antiguamente, estas tres constelaciones pertenecían, eran, era una sola constelación gigantesca llamada el Argonavis, ¿no? Por eso las tres son un barco, ¿no? Es el Argonavis, que es, en la mitología griega, es este barco que utilizó Hazón con los Argonautas para ir en búsqueda del Bellocino de Oro. Por eso que tiene el mismo diseño. Serpiente, tenemos este, el, el clote serpiente, que es la serpiente que porta, que porta Ophiuco, ¿no? Que lo tiene en las manos. La constelación de Corona Austral, que no es la misma que Corona Bordial que vimos hace un momento. Pez volador, triángulo, que triángulo, por ejemplo, vimos a un personaje de la constelación de Triángulo en Sincería de Episodí. Entonces, no estoy diciendo que haya sido hecho por Kurumada, pero hay una pequeña correlación ahí. Paloma, constelación de Horno, Escultor, Pez Austral, constelación de Indio, de Triángulo Austral, Ave del Paraíso y la constelación de Zorro o Bulpécula. Con esto llegaríamos a 78. ¿Y de dónde conseguiríamos las 10 faltantes? Pues esto ya el Kurumada ya no lo respondió. Recuerden las constelaciones extintas. Recuerden que, si bien en nuestro mundo real la constelación de Cerberus está extinta y ya no existe, para Kurumada, en su canon, en su obra, sí que existe la constelación de Cerberus, porque nos dio el club de Cerbero. Entonces, existe un listado extenso de constelaciones donde existen varias constelaciones extintas y podríamos armar, ojo, nuevamente, por eso pongo acá el triángulo de estas constelaciones podrían ser utilizadas por Kurumada, según lo que dijo en entrevistas. Podría ser completado con la constelación de Gallo, Ganso, Gato, Búho, los búhos también, bueno, otra raza de búho que son los mochuelos, están muy ligados mitológicamente a Atena también. Reno, reloj de sol, a diferencia del reloj moderno que sí tiene engranajes, partes móviles y todo eso, el reloj de sol antiguamente pues era simplemente ponías una piedra en concordaje con el sol y de acuerdo a la sombra tú veías que ahora es, por eso es que una de reloj de sol sí podría, la constelación de reloj de sol que es extinta podría ser utilizable. La constelación de avispa, de antino, tortuga y flor de lis. ¿Por qué la de flor de lis? Pues la flor de lis aparece bastante en el manga de Kurumada, aparece muchísimo en los ornamentos de las vestiduras del pontífice, incluso en el casco de Géminis, del cló de oro de Géminis también aparece una flor de lis, así que por eso pienso que podría entrar. Entonces con estas diez constelaciones extintas llegaríamos a las ochenta y ocho constelaciones, pero ojo nuevamente, tanto estas diez constelaciones extintas como las quince constelaciones modernas que he contabilizado, en ambos casos he puesto este triangulito rojo de advertencia. Recordemos, esto es teoría, estamos teorizando, estamos viendo dónde podrían sacar, cómo podríamos completar estos ochenta y ocho clots. Ojo, no pretendo que esto sea una lista oficial. Oficiales hasta las cuarenta que se han mostrado en el manga y los que ha diseñado Kurumada, ya sea para el manga o los visto en el mapa estelar. Acá tenemos recapitulando, acá tenemos lo que se nos mostró. El posible total de clots existentes en el canon de Saint Seiya. Entonces, clots presentados en la obra canónica, que son los cuarenta que vimos, clots hechos, propuestos por Kurumada, ya sea para el manga, para el anime, para la enciclopedia Taizen, ¿no? Para la enciclopedia Taizen y para Saint Seiya son diez. Las constelaciones vistas en el mapa estelar del tomo uno son trece y hasta ahí podríamos teorizar que sí, que básicamente eso serían las constelaciones que se conocen y los clots que se conocen. Y luego las constelaciones actuales, las quince actuales y las diez extintas son teóricamente que podrían ser las que completen estas tan aumentadas ochenta y ocho constelaciones. Pero nuevamente les indico que es, no pretendo que esta sea una lista oficial o canónica. Y que en esto va este siguiente, esta siguiente diapositiva. Tengan, por favor, tengan, por favor, muchísimo cuidado en la red que están plagada de estos de fanarts, que no digo que los fanarts estén mal. De hecho, hay fanarts muy bonitos, pero lo malo es cuando algunos fans toman estos fanarts y los toman como como regla y como algo oficial o como canónico. Entonces, por ejemplo, este de la izquierda, cada dos meses sale en la red que, ah, mira, ya Kuruma, ya nos dio, ya nos mostró los ochenta y ocho clots, las ochenta y ocho constelaciones. Y no, esto es fake, todo esto es falso. Incluso también hay fanarts de donde hacen el modo obje, que es pues como la forma mitológica del clot cuando no lo tiene el santo, como acá, como el caso del clot de Sagitario, el modo obje y esto, pues no, no es así, no es oficial. ¿Por qué? Porque no han sido mostrados. Ha sido mostrado el personaje con el clot, pero no su modo obje. Entonces, tengan muchísimo cuidado. Lamentablemente hay mucha desinformación en la red, hay canales de YouTube incluso que muestran estos, este, estos clots, estos ochenta y ocho clots como oficiales, como que sí son los, los verdaderos y no es así. Los verdaderos son los que ha hecho Masami Kurumada y los que hemos, los que hemos mostrado ahora, ¿no? Como les digo, la lista que yo he presentado para completar los ochenta y ocho no es oficial, no es canónica, es de que, de teorías que se pueden hacer. De hecho, ustedes mismos pueden buscar en internet las ochenta y ocho constelaciones, pueden buscar constelaciones distintas y pueden armar cada uno su propia lista de constelaciones. Ahora, ¿dónde está la mayoría de los clots? Esto, esta respuesta la vemos nuevamente de Encyclopedia Tyson y nos dice acá, el cementerio de los clots se ubica en las tierras de Yamir. ¿Recuerdan cuando Shiryu fue con los clots de Pegaso y de Dragón para repararlos? Bueno, ahí se enfrentó con todos estos esqueletos que tenían clots. Ahí están varios de los clots que todavía no han sido vistos, ¿no? Se encuentran una cantidad intrigante de clots diseñados, dañados hasta el extremo. Una hipótesis para explicar esto es que las tierras de Yamir puede haber sido el campo de batalla de una última guerra santa. Y los clots perdidos, esto está en el apartado de los clots de plata, donde dice que en el campamento de las tierras de Yamir, estos clots esperan por el día de ser reparados. Los clots resultados aquí pueden haber sido enviados para los santos de plata de varias partes del mundo. Nuevamente, acá es donde están muchos de las constelaciones, muchos de los clots que no han sido vistos hasta ahora, ¿no? Mayormente de bronce y de plata. ¿Dónde y cuándo veremos los clots faltantes? Lo más probable es que sea aquí, en la continuación canónica de Sensei, en Next Dimension. ¿Y por qué digo esto? Porque ha sido aquí donde Yakuruma nos mostró a Suikyo de Copa, un personaje con una constelación que no había sido mostrada hasta ese momento. Ahí nos mostró el clot de Copa. Entonces, si se nos va a mostrar más personajes nuevos con más constelaciones para poder ir incrementando la lista canónica y oficial, pues lo más probable es que sea en Next Dimension y en su continuación que la posible saga del cielo. Nuevamente, no quiero dejar de darle un enorme agradecimiento a mi amigo de la siguiente dimensión que me dio, pues, sobre todo me proveyó de estos bocetos inéditos de Masami Kurumada, ¿no? De hecho, esta charla la pude basar en un grandioso video que él hizo hace un par de años. Así que no duden en visitar su canal y les he traído también una sorpresa especial. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Tenemos el saludo de este señor. Vamos a ponerlo y vamos a ver si reconocen quién es él. Hola a todos. Espero que hayan disfrutado muchísimo, así como yo, el conversatorio de mi amigo Jonah. Disfrútenlo como yo, de verdad, es maravilloso. Sigan viéndolo, escuchándolo, y les envío yo un plasma relámpago. Así es, es el personaje, bueno, es el actor, el actor de doblaje, el grandioso actor de doblaje, el señor Yamil Atala, que tuve el honor de conocerlo en el 2000, hace dos años, en el 2019, para la apertura del Museo de Sincheya, y pude grabar este saludo para los conversatorios y bueno, para ustedes mismos que han estado aquí, pero no japonés. Vamos a poner ya, bueno, he estado leyendo las preguntas de todos ahí en vivo, así que yo creo que estamos bien. Vamos a poner el saludo una vez más para que puedan disfrutar de la majestuosa voz de Yamil Atala. Hola a todos. Espero que hayan disfrutado muchísimo, así como yo, el conversatorio de mi amigo Jonah. Disfrútenlo como yo, de verdad, es maravilloso. Sigan viéndolo, escuchándolo, y les envío yo un plasma relámpago. Así es, un plasma relámpago de parte de Ayoria de Leo, de la voz de Yamil Atala, y muchas gracias por estar aquí nuevamente. Recuerden que todas las imágenes, nombres, trademarks, son propiedades de Masami Kurumada, de Toei Animation, de Bandai, de Toei Company, y de las editoriales Sakita Shoten, y editorial Sueisha. Recuerden, acá no utilizamos imágenes fanarts, no utilizamos nada de eso, precisamente para lograr una correcta divulgación de todo lo que es Saint Seiya. Así que, muchas gracias por haber estado aquí. Recuerden que la próxima semana cerramos este ciclo, este primer ciclo de charlas con el Centro Cultural Perúno-Japonés, con un conversatorio de la mano de Marlon, de nuestro amigo Marlon, de ANS, que nos va a hablar de Supercampeones. Va a ser una extensa charla sobre el anime, el manga, videojuegos, también va a tocar un montón de curiosidades de Supercampeones, así que no se lo pierdan el próximo sábado a las 4 de la tarde. Yo soy Yona Custodio, ha sido un honor estar por aquí, muchas gracias a nuestros amigos del Centro Cultural Perúno-Japonés, y conmigo será hasta la próxima. Así que, adiós. Muchas gracias, Yona, por compartir con nosotros esa interesante información. Los invitamos a seguir al Centro Cultural Perúno-Japonés en sus redes sociales y a continuar con la siguiente y última charla de la agrupación ANS el próximo sábado. Los esperamos. Gracias.